Como el ángel viene con María ya muy diferente en actitud, ¿por qué? Porque viene diciendo que salve, o sea, viene con el saludo de salvación y muy favorecida, sin siquiera decir nada a María, ya viene diciéndole al ángel que ella es muy favorecida, el Señor es contigo. Dice, bendita tú entre las mujeres, o sea, ella estableció la bendición a María, sin importar lo que los sacerdotes o lo que la casa de los levitas o los hijos de Arrón, el que controla y hace todas cosas y tiene todas cosas bajo él es Dios. Y él eligió a Rastafari como su gente y no hay nada que pueda cambiar eso. El juicio para el extranjero es si lo va a aceptar o no y no lo tomen personal, nosotros nomás somos afortunados de esa manera. Entonces, como dice Jesús, nosotros sí sabemos lo que adoramos en espíritu y en verdad, que al cabo salvación es de la tribu de Yuda, salvación es del león de la tribu de Yuda, a quien declaramos. Entonces, Jalí Selassie I, rey de reyes de Etiopía. Entonces, continuando dice, más ella, cuando le vio, se turbó de sus palabras y pensaba que saludación fue esta. Entonces, el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios. En el libro de Éxodos, capítulo 30, si no estamos equivocados, hay un discurso entre Moisés y Dios, y Moisés empieza a reclamarle a Dios de que, mira, me dices que esta gente es tu elegida y que tú nos conoces por nombre, pero luego resulta que no son, porque ya andan adorando a una vaca de oro. Pero, entonces, como, ¿qué está sucediendo? Pues me vas a, o sea, ¿esta es la gente o no? ¿Y quién es la gente entonces? Y, o sea, si dices que ya encontraste gracia frente a mi cara o lo que sea. Y eso no importa, lo que importa es lo que le responde Dios. Dice, mira, yo le voy a tener compasión a quien me dé la gana tener compasión, y yo le voy a enseñar gracia a quien me dé la gana enseñar gracia. Y eso es, eso es, eso es, eso es, o sea, es lo que es. Y en este caso estamos usando las escrituras para demostrar que, que si existe esta manifestación del Rastofari, siendo esa gente a quien Dios le ha enseñado obviamente gracia, no ocupamos las autoridades, en otras palabras, para afirmar lo que Dios, Él mismo afirma. Y Él es sobre todo, entonces, lo que Él dice va. Entonces, continuando, dice, Y he aquí, concebirás en tu seno, y parirás un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David, su padre. Ahora vamos a pausar ahí. Y, como, mucha gente tiene una falsa imaginación de cómo esto va a llegar a ser. Haile Selassie, primero, fue coronado rey de reyes sobre el trono de rey David. Eso es un hecho, nadie lo discute. Ahora la gente ya quiere pretender que no fue así, pero, los récords, todo, o sea, el mundo lo, 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 lo testificó. Justificó, y todo, el mundo sabe, más que se lo ocultan de la gente, no vaya a ser que, que se despierten y, y vayan a pararse de pie y defender sus derechos como manos. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, ¿cómo esto ha sucedido? Y Rastafari tiene la respuesta, y es muy sencilla. Porque Haile Selassie, primero, siendo rey de reyes, teniendo poder sobre todas cosas, entregó toda autoridad a su hijo Jesús Cristo. En que nosotros, si estamos declarando el Evangelio y las buenas noticias de Jesús Cristo, es porque el Padre nos los indicó. No estamos ni siquiera, estamos introduciendo el hecho de que Haile Selassie primero es Dios Todopoderoso. Pero, estamos adorando y sirviéndole a Jesús Cristo en su voluntad. ¿Por qué? Porque el Padre nos los indicó. Y entonces, Él siendo el Rey de reyes, se, en su acción humilde, pero ni tanto en esa manera, sino porque las Escrituras lo indican, y Él debe de cumplir con las Escrituras siendo ese verdadero y fiel testigo. Entonces, el verdadero Amén, la verdadera fe. Y entonces, así es como ha sucedido esto. Jesús ha recibido el trono del Rey David a través de las manos de Haile Selassie primero, quien le ha entregado todo su poder a Jesús Cristo. Es tan sencillo como eso. Ahora, si piensan que de los cielos, como miran los aviones que van de ciudad en ciudad, si piensan que va a aparecer de repente un trono en el cielo y que va a estar un león arriba sentado de Él para entregarle el trono, no sé, bajarse y que se va a subir otro Señor, no sé, con alas o algo así, pues pueden seguir esperando eso, pueden despertar a la realidad de las cosas y tomar responsabilidad por nuestras acciones y adelantar el paso de nuestro progreso como una comunidad humana. Entonces, continuando, dice Y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel ¿Cómo será esto? Pregunta Porque no conozco Barrón Entonces no le pidió una señal No, no le, no, no lo quiso, no le, no le chifló esperando que el ángel bailara, no le, o sea, no le está pidiendo su nombre No, no está requiriendo de nada, nomás está un poco confusa en el sentido de que, pero no, no me he metido con ningún hombre Entonces no es, no es tanto, no tener fe, sino es como, pues obvio, o sea, también está También toma en cuenta la realidad de la situación, pues no me, no tengo, o sea, no he compartido la cama con un varón ¿Cómo va a suceder eso? Ahora Con la diferencia de que Zacarias, conocido en las escrituras Él debería haber sabido, no, él sabía que estas cosas no eran nada nuevo Esa es la diferencia, esa es la gran diferencia La gente, aquellos sacerdotes que se exaltan y que pretenden enseñar y que se la tiran de muy acá La diferencia de ellos y uno como nosotros Es que ellos saben, ellos toda su vida han estado estudiando las escrituras Y ellos se las saben por memoria Sin embargo, no creen en ella, no tienen fe y aparte se las ocultan a la gente Zacarias ya había leído las historias de cómo sucedió lo mismo con varios personajes en la Biblia Él no debería haber tenido ninguna dificultad aceptando esto como ser lo que es En otro, por otro lado, María María es muy posible que jamás había visto unas escrituras O sí las había visto tal vez los sábados en la sinagoga Pero, o sea, no tienen uso de ellos porque era muy caro en esos tiempos tener nomás unas escrituras Entonces, ¿quién se encargaba de eso? Los hijos de Arrón y aquellos de la tribu de los levitas Gente normal y común, como uno, no tenía acceso a estos recursos Olvídalo Entonces, tal vez el sábado, cuando le tocaba leer a uno Era cuando tenían oportunidad de ver las escrituras un poco Pero sin embargo era el sacerdote el que estaba delante de la clase enseñando Pero era sábados en la sinagoga Era cuando, por lo regular, gente normal podía tener acceso a las escrituras y esas cosas Pero, como les digo, no por tanto O sea, no comparen con los sacerdotes Como en este caso Zacarias Especialmente teniendo la responsabilidad del inciencio dentro del templo O sea, estas personas tenían toda la vida para saber que no era nada raro Que estando viejos era posible, primero Dios, que tuvieran un hijo Entonces, eso es la grande diferencia Pues entonces María nomás está media confusa Por no me he metido con nadie, ¿cómo va a pasar eso? Es lo que intentamos explicar en este momento Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque no conozco a Barrón Y respondiéndolo, respondiendo El ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti Ella no, o sea, gente normal y común, pobre como nosotros No sabían que era el Espíritu Santo O sea, aparte de que los maestros No lo enseñaban Y se lo ocultaban a la gente O sea, no había manera de que uno supiera estas cosas Y que eran posibles Bueno, pues tal vez a través de las historias, vea Pero no con, o sea, no era algo ¿Cómo le podemos decir? En esos tiempos lo que escuchabas Leerse lo poquito que escuchabas O lo que decían Era lo que recibías De acuerdo a las escrituras Sin embargo, los levitas y los hijos de Arrón Aquellos que se les pertenece la responsabilidad del templo Del tabernáculo Ellos sí sabían todas estas cosas Porque ellos estaban adentro O sea, en lo más íntimo Del cuerpo del más alto Entonces, para ellos no había excusa De sus acciones No había manera de justificar sus acciones Faltando en fe Entonces, continuando Dice El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y la virtud del Altísimo Te hará sombra Por lo cual también Lo santo que nacerá Será llamado Hijo de Dios Y he aquí Elizabeth, tu parienta También ella Ha concebido Hijo En su vejez Y este es el sexto mes Y ella que es llamada La Estélin Entonces aquí le da como Un poco de De afirmación O sea, como pues Pues para Porque, o sea Te dicen algo Y María Ahorita vamos a leer Que creyó Pero sin embargo No quiere decir Que va a tener Un hijo En los próximos Cinco minutos De tomos Hay un tiempo De juicio Y de En donde se pone Donde se trata Esta promesa Y durante Y durante ese Y durante ese Largo tiempo Se establece Si es verdad O no Si pasan Seis meses Y todavía no Da indicación De estar embarazada Entonces es obvio Que esa promesa Fue falsa Pero para darle Nos imaginamos Que para darle Un poco De comodidad O aseguranza Aparte Esa es la gracia De Dios Y eso no se lo puede Eso no se lo podemos Alegar a nadie O sea Nos da Él ejercita Compasión y gracia A quien Él Quiera Y pues nosotros Solamente somos Afortunados Haberla recibido Pero en este caso Es María En que Le dan Esa Como Algo extra Como por si Por si no estás tan segura Que lo que te estoy diciendo Es cierto Tu Tu parienta Elizabeth Ella estando En su En su viejez Ella va Ella ya va En su sexto mes Entonces Dice aquí En verso 37 Porque ninguna cosa Es imposible Para Dios Porque él le tendría Que explicar esto Si no Si Si el más alto Ya requiriera Esto De nosotros Los pobres Esto se requiere De aquellos Que deberían De haberlo sabido Entonces Porque recuerden Que el juicio Del más alto No es injusto Continuando El verso 38 Dice Entonces María dijo He aquí La sierva de Dios O sea La esclava La sirvienta Lo que somos Hágase a mí Conforme a tu palabra Y el ángel Partió de ella Nunca le preguntó Su nombre Nunca le pidió Una seña Bueno Si es lo que tú dices Vamos a ver Tal vez No creyó O sea Quién sabe Tal vez Ni siquiera Le creyó Pero no No se puso A alegar Nomás dijo Bueno Pues si es lo que dices Vamos a ver Entonces Es lo que Rastafari Presenta Estas buenas noticias Y la gente Y la gente Es para que diga Pues vamos a ver Y entonces Ya uno Con el tiempo Va a ver Pero no La gente Cierra sus puertas Y siendo de que Están esperando algo Suponen Y se imaginan Lo O sea Demuestran que no es así Al Al Bueno Vamos a continuar Ahorita nos va Nos va a dar luz A lo que A lo que íbamos Entonces Ok Bueno Verso 39 Si En En aquellos días Levantándose María Fue a la montaña Con prisa A una ciudad De Yuda Que es lo que Que es lo que Habíamos mencionado Que era requerido De cada uno De nosotros Que si uno Está esperando Se supone Y sabe que Estos son los tiempos En cuales Debemos de esperar Lo que se supone Que estamos esperando Y alguien te viene Con las nuevas Y te lo dice Con autoridad Manteniendo la palabra Del señor En alto Que es lo que Hizo María Salió corriendo Se levantó Y salió corriendo A ver si es cierto Que su parienta Elizabeth Estaba embarazada Es lo que uno Debe hacer O sea Rastafari Trae las buenas Uno se supone Que si realmente Creen lo que cree Salieran corriendo Como lo hicimos nosotros A ver si es cierto Vamos a ver si es cierto Entonces Es muy importante Notar esa diferencia Esa diferencia Entonces lo repetimos Verso 39 Y este es el evangelio Según San Lucas San evangelio Algo así Santo evangelio Según San Lucas El primer capítulo Y este es el verso Número 39 En aquellos días Levantándose María Fue O sea Se levantó Y fue a la montaña Con prisa Con prisa A averiguar estas cosas En una ciudad A una ciudad de Yuda Y entró En casa de Zacarrias No fue a Tirapari No fue a Tirapari Donde esto Que la madre de mi Señor Venga a mí Venga a mí Porque he aquí Como llegó la voz Oprimidos por tanto tiempo Oprimidos por tanto tiempo Sin defensa Mantenidos Con la boca cerrada Siendo de que la autoridad Es negada A nosotros Las gentes Que hemos sufrido Lo que hemos sufrido Pero aquí vamos a ver El cambio A través de De lo que dice María Entonces María dijo Engrandece mi alma Al Señor Y mi espíritu Se alegró En Dios Mi Salvador Porque ha mirado A la A la bajeza De su criada Porque he aquí Desde ahora Me dirán Bienaventurada Todas las generaciones Porque me ha hecho Grandes cosas El poderoso Y santo es su nombre Y su misericordia De generación A generación A los que le temen Hizo valentía Con su brazo Esparció Los Los soberbios Del pensamiento De su corazón Quitó los poderosos De los tronos Y levantó A los humildes A los Hambrientos In show De bienes Y a los ricos En vio vacíos Recibió A Israel Su siervo Acordándose De la misericordia Como habló A nuestros padres A Abraham Y a su simiente Para siempre Entonces Para finalizar Nosotros somos Esa misma boca Exaltada ¿Por qué? Porque nosotros No somos nada En este mundo Y Y sin embargo Se nos ha abierto El corazón La boca Los oídos Todo para Decir todas las cosas Del más alto En muchas maneras En muchas diferentes maneras Y en habilidades Jamás hemos estudiado Tenemos Todo Todo se nos da A través de Revelación divina Al contrario ¿Qué le sucedió a Zacarrias? Mudo Aquel persona Que con autoridad Con Con estatus Con O sea Reconocido Con Con dinero Y riquezas Y se quedó Mudo O sea Mudo Por no poder Porque no puede hablar Se le quitó Lo que tenía Lo que debería De haber ejercitado Correctamente Pero ahora Hasta eso Se le ha negado Por no creer Y al pobre A la sierva Del poderoso Exaltada Su boca O sea Manifestando Las buenas noticias Hablando como si Hablando como Como si ella Fuera De oposición De sacerdocio Y De De aquellos Que mantenían Responsabilidad Sobre el Sobre el templo Entonces Aquí vemos La exaltación De los pobres A quien se le ha entregado El reino Y La humillación De Del rico Regresado Vacío Entonces Otra vez Las buenas noticias Las cosas que Se supone que esperan La segunda venida Y todo eso Aceptar que Bueno Rastafari Aquí está Aquí nosotros Somos los que Declaramos estas cosas Pónganlo a prueba Si Es importante Olvidar O sea Es importante Aceptar que Tal vez Todo lo que nos han dicho Y lo que pensamos Pues no es cierto Uno debe de Nacer otra vez Si Juan nació Y creció A ser una persona Importante Pero como dice Jesús El que es Menos en el reino No recuerdo Si es del cielo O de Dios En el reino del Señor O en el reino De Dios O del cielo Disculpen Pero Dice Como El que es menos En el reino Es Disculpen Dice Que sobre la tierra No hay nadie Que sea más alto Que Juan Pero el que es menos En el reino Es más que Juan O sea Juan no le alcanza Al que sea menos En el reino Pero sobre la tierra Él es el más alto Juan Y entonces Juan bautizaba El bautismo Del agua Pero uno debe De bautizarse Con ese Arrepentimiento Cambiar de actitud Y Y Y nacer de nuevo Nacer Limpio De De corrupción Todo lo que te han enseñado Y te han dicho Tus líderes Y todo eso Son No es correcto Son No digo que todos son mentiras Pero te han ocultado O tal vez ni saben Pero no se te ha dado No se te ha dado Ni la mitad de la historia Y lo que te han dado Te lo han dado En una manera confuso Y incorrecto Ya sea por error Envidia O O ignorancia Pero uno debe De nacer otra vez De nuevo Y buscar al señor Todo poderoso Independiente Con O sea Libre de Libre de De ideas falsas Y costumbres Y tradiciones Que no llevan a nada Y Rastafari Da la oportunidad Les damos O sea Es tan fácil Ya lo hemos dicho Métanse a sus computadoras Haili Selassie primero Y empiecen a investigar Y no nomás Lean una oración O un parágrafo Y ya sean Por vencidos Si eso vale La salvación Eterna del individuo Entonces hagan eso Pero investiguen Y No hay otra No hay otra Conclusión Nuestras promesas Son seguras Y están aseguradas Selladas En el poder De la trinidad Su majestad imperial Haili Selassie primero Dentro De Jesús Cristo En espíritu Y en verdad Shalom Rastafari Su majestad